¿Qué tal amigos de Old Access? Estamos aquí desde Hard Rock Café, y bueno, estamos aquí con el licenciado Jorge González Boncayo de la Secretaría de Turismo, y bueno, dando inicio a un evento más, licenciado, la Generala de Jalisco. Es correcto, la verdad. Pues quiero agradecer a Arturo que tú has sido el artículo que Jalisco sea un referente para el motociclismo, tanto a nivel nacional como internacional. Hemos apoyado los recorridos que ustedes encabezan a través del Motoclub PP, el evento del Vallartazo, el nacional de motocross, la estampida de Jalisco y Davidson, y ahorita ya estamos coordinando el apoyo logístico para lo que es el evento de la Generala, a través de los tres órdenes de gobierno. Algo importante y muy invaluable lo que dice la labor de las autoridades de nivel municipal, estatal y federal, que siempre se preguntan, ¿no?, ¿por qué no hay presupuesto? El presupuesto es lo más valioso que está ahí, es justamente el apoyo, la bienvenida a todos los motociclistas que en este caso nos van a visitar de todo el país, seguramente el extranjero, nos acompaña aquí Marianita también, obviamente encabezando a la Generala. Platícanos un poco aquí con la gente de Old Access, por favor, ¿qué vamos a ver y en qué fecha va a ser este evento? Claro que sí, bueno, mira, como ustedes se dieron cuenta, nos estuvieron haciendo sus emisiones en vivo, nosotros tenemos artistas, más de 10 artistas aquí que van a encontrar aquí en la Generala, tenemos detalle nacional, internacional, como pueden ver también todo nuestro tema y todas nuestras actividades son temáticas a la cultura de aquí de Guadalajara, ya que gracias a él nosotros tenemos mucho tema con que jugar, tenemos mariachis, caramuzas, no se mencionó dentro de las actividades, pero también queremos jugar con todo el folclor, que toda la gente que viene de fuera conozca lo que es Guadalajara, Jalisco y se lleven un poquito de nosotros en sus tierras. Y se coman una torta ahogada. La birria, carne en su jugo, tenemos tanta comida, el pozole, no hombre, se van a... Bueno, aquí aprovechando que está aquí el licenciado, bueno, le queremos hacer entrega, a ver si no me dices que por qué no es negro, eh, un book de conmemorativo de la Ruta Vallarta, y bueno, invitarnos obviamente a toda la gente de Old Access, vamos a ver un poquito más de Mariana y de la Generala en las próximas semanas, pues para que estén pendientes del evento que se va a llevar a cabo de... Del 16 al 19 del Puente de Noviembre, los esperamos en Terraza Vallarta, cualquier cosa síguenos en nuestras redes sociales, en la Generala Bike Fest, o en la mía de su personal Mariana Preciado, ahí podemos estar en línea. Ya está amigos, pues ya lo saben, Old Access va a estar presente aquí en la Generala, y bueno, vamos a dar ahora sí que la patadita de la buena suerte, licenciado, Jalisco es México y vamos a estar ahí con la Generala. Excelente, felicidades, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias.